Muchas gracias Juan Gracias Juan Hasta que se terminó el jugo Pues si, no parece que lo diera Juan Si es cierto hay que tomar y comerme de veces Esta vivo Juan Pero el se acuerda de que el baño Ah claro que si Y el gorro no ha salido del baño Ya poquitos se asó Juan El se acuerda de que el baño ¿Dónde es que los tracos? Ahí déjelo doña no se me ocupe No 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 ¿Qué tal se va a salir en la mesa ese contraste? Pues mi Está huyendo Juan Patrón, patrón Patrón, quiere que me vuelva Ya entró la noche Ya yo ando cruzado Si, porque usted no sabe que los enemigos Pueden entrar ahorita, peor que usted está Pidiendo matrimonio Si, si, ahí para que Me avisa si lo saco Ah si para no la torre cargada Veinticuatro tibes bien Entonces que hacemos ahorita patrón Traje la bocina Ah, echa un baile Echa ahorita patrón Ah si Sáquenme Sáquenme Yo voy a bailar también ¿Va a bailar conmigo o que? Hay que bailar con ella Va saliendo lo saco a bailar Sáquenme Sáquenme Mi amor ayúdenme que está bien Hábanse ¿Por qué no puedo bailar? No se como se hace No importa ir Machucando hormigas Aquí vamos a bailar Ya pongan la música apres ¿Alguna música especial patrón? Una romántica un balz un balz muy bien hay que poner la música wow no te preocupes wow como se ve poma la música que lindo se ve, un besito poma la música para ganar no le da ganas no le da ganas yo no, la verdad no solo me alegro de ver a ellos que están felices si es cierto ay mi amor tu estas bien peda cuantas las ganas que nosotros tenemos a la zona mi amor una vuelta esta mi mamá no hombre, esa señora le doy un billete y ella se queda tal vez no poma la música que música que veas como el casamiento como no se para que uno mueva el bote cual ah si si no 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 t o que la subimos seguridad ya 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 terminó llena la mujer al patrón si, baile usted en línea va a bailar ¿Pues usted en línea o la doña? no es nunca bailada pero yo mismo que en el cruce andan bailando pero lo que pasa es que no se puede agencia si es cierto esto mire esto patrón, baile con su amada y señora no importa que sea puro palo que sea puro en medio pero usted meneala si es cierto usted va a hacer meneala es que le tomamos Dami 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 Amarte por mirarnos más No hay tiempo que me ha estado siendo Me hace batería, nada impedirá Si te cae donde esté, verte a mí por siempre Yo te cuidaré, para lo que me ha estado No, 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 no Acá quiero cantar No, 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 no ¡Aplausos! ¡Saca la de la bailancia! ¡No hay que saber que estar conmigo! ¡Ha terminado! ¡Bravo, bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Bravo, bebé! ¡Vos ha estado Mike! ¡Mueve lo que ha estado had mal visto! ¡Cualmente hice un hoyo! se lo quieren bien bravo besos 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 abrazos es después felicidades que sea el hombre más feliz abusivo ojalá que en su matrimonio te la de chacacho es hora de llevar un poquito de pez cuidado ahí es mica vale felicidades es duro y hierro el hermano me da yo no le da la mano felicidades el hombre no ha salido del baño el hombre el también está depositándose no ha salido del baño ay con toda la gracia no ha salido del estomago no ha salido del estomago no ha salido del baño no ha salido del baño ya bailaron no le da la mano no le da la mano ya me la ve ya se van a casar ya yo no lo he pensado no lo he pensado ya lo vamos a pensar ya lo vamos a pensar que es muy pronto osea que nosotros nos vamos a decir regalando ah si? ah no mejor igual el hombre tiene que hacer ejercicio porque vean que el hombre tiene una gran parte nosotros somos seguridad género si ah que bueno felicidades entonces ya bailaron? si wow yo quiero verlos bailar yo no los vi ah si ya bailamos ya pero si quieres con mi princesa hago lo posible bailamos otra vez eso poneme la de tierra a cali que lo joda a cali pero esta bueno le voy a poner su música eso hay que ponerle a cali osea que le voy a traer a cali vaya si se acuerde con ustedes un dos bolos los dos la van a escuchar mal pues la música pues bueno saque a su vida y hueco que agarra mi pistola ahí agarra los dos estamos bajando su pistola yo quiero verlos bailar ustedes saquen un seguidita ahí que? no ella no baila ya le digo a alguien que quiero bailar con ella ella no es la cola de lente no ella no es de esa vida de ambiente ella lo he visto yo que es de hogar si si y miren le tiene a su Lidia ahí grande ella si baila ni puede tampoco ella se va aprendiendo verdad? no esa vez la vi bailar pero eso es que con el amor hace todo uno si va denle pues ponga la música no tenemos bicicleta apurate pues cali cali digo ya me estaba limpiando la parachuca y a tu hermano y a tu hermano ah 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 ¡Vamos! 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 Tu alma va a seguir... Viviendo... ¡Vamos! Tu cuerpo, Sentir... Tus besos, He pointado... ¡Alegué! ¡Vamos! En ti... ¡Viva! Sin ti... Me muestro... ¡Alegué! ¡Viva! 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 cada día piensa más y más te deseo mi cama te llama y crees que tú conmigo estés durmiendo por favor te quiero te quiero pues te quiero te quiero aplausos bueno ahora si al comer pastel hay un mal vamos vamos esos los pasos son buenos más hay un mal pastel de jefe ya son vale venía el mal y ahorita voy a ir otra vez hay que ver el pastel de una vez vamos 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 vamos